La segunda parte es un entrenador. Y lo ha hecho más partidos, ¿eh? Lo ha hecho más partidos. Lo ha demostrado, prácticamente lo ha ganado incluso a Simeone, lo ha ganado para el entrenador. Y yo me quedo sobre todo con eso, con la demostración del equipo que supo cambiar de una primera parte muy encorsetada, muy dura, muy complicada, a la segunda parte.